Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy nuevamente nos encontramos en el fabuloso mundo de la ley. Hoy vamos a conversar a uno de los autores peruanos que ha seguido esa saga del indigenismo. Primero con Enrique López Albujar, Ciro Alegría, el gran José María Arguedas, y hoy es a lo que vamos a denominar el neoindigenismo con Manuel Escorza y su novela Redoble por Rancas. Primero definamos qué cosa es Rancas. Rancas es un pueblo campesino comunal está en la provincia de Pasco. Y a partir de ese de ese punto geográfico que sufrió los avatares de la Cerro de Pasco Corporation, una empresa minera transnacional, que poco a poco les iba despojando de sus tierras a la comunidad, a los comuneros de Rancas, que apenas forman más o menos cincuenta casas a lo sumo y sus tierras les iban quitando. ¿Para qué? Para hacer la explotación minera de ese de esa provincia. Es así entonces como él denuncia los abusos y todo lo demás. Mejor nos detengamos a ver un poco esta historia, pero sin antes estudiar a la última. Manuel Escorza, ahí lo tenemos, es él que trágicamente murió en un accidente aéreo. Pero ¿qué más podemos decir? Él es un representante insigne del neoindigenismo, del nuevo indigenismo, porque con José María Arguedas no se acabó el problema del indio. Muy por el contrario, se acrecentó y hasta los años sesenta, setenta, en donde un presidente de la república, Juan Velasco Alvarado, los reivindicó a ellos dando esto de lo que se le conoció como la ley de la reforma agraria, mil novecientos setenta. Imagínense hasta el año de mil novecientos setenta y dos en los almanaques, en los calendarios del Perú, un veinticuatro o los veinticuatro de junio se celebraba entre comillas día del indio. Pero este presidente a través de la ley de la reforma agraria cambia esa fecha y le denomina los veinticuatro de junio día del campesino, en honor del quien trabaja la tierra. En el año de mil novecientos cincuenta sucede este hecho, pero precisamente para ser más preciso de lo que sucede en rancas, es en el año de mil novecientos cincuenta y nueve mil novecientos setenta. Por esta época, en la década de los cincuentas, se daban épocas de cambios en la estructura de poder y de migraciones a la capital. ¿Qué estaba pasando en el Perú? Comienza la primera migración masiva de los pobladores de los Andes a las grandes ciudades, específicamente a la capital, que es Lima. Por ejemplo, los cerros, diríamos, símbolos de esta migración, son dos, la que está en la plaza de Hacho, el cerro este, se llama el cerro San Cristóbal, y también el cerro del Agustín. Ellos, los migrantes, o los mismos que no tenían dónde vivir, pues toman estos cerros para que puedan habitar. Y posteriormente, se seguirá dando las migraciones y van tomando las tierras en lo que es en Lima. Pero esta primera migración masiva sucede en los años mil novecientos cincuenta, las migraciones a la capital. También por estas épocas se da la lucha política y en el campo de la literatura, el neoindigenismo, aparece el neoindigenismo y el neo realismo. En este caso, representado por el gran Manuel Scorza. Las características, conocimiento del mundo indígena. O sea, ya no tanto que tú vas a enaltecer de repente a esa mujer que utiliza esas polleras grandes, o de repente como una fotografía turística que te tienes que tomar con ese indígena que está puesto un poncho o un chullo. Es, digamos, es la parte superficial. No, el neoindigenismo es la continuación de la lucha de los indígenas desde hace mucho tiempo. Y las características, el conocimiento del mundo indígena, principalmente, la incorporación de elementos indígenas a las formas occidentales, utilización de la racionalidad científica. Entonces, ¿qué sucede con el neoindigenismo? Es la manifestación del indígena que ya tiene que migrar, tiene que salir de ese espacio para ir conociendo algo más. A eso es el estudio del neoindigenismo. Y justamente hablemos del gran Manuel Escorza. Nació el 9 de septiembre de 1928 en Lima. Realizó su formación escolar en el Colegio Militar Leóncio Prado y luego en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue simpatizante del partido político del APRA en sus inicios, cuando el APRA representaba a la defensa de las clases nobles, de los más necesitados. En el año de 1948 se estableció en París luego de ser exiliado. O sea, él estuvo en París. Ahora, ¿por qué fue exiliado? Porque él era un militante, un político que estaba en contra de lo que en ese entonces estaba en el gobierno. Si más no me equivoco, creo, estuvo en el gobierno Manuel Apolinario Odría. Como sabemos, él llega a través de un golpe de estado y la manifestación. Como él ya era una figura eminente, simplemente lo destierra. Ya eso entonces lo exilia, se va del país del Perú. En París se establece. En el año de 1956 regresó al Perú y comenzó a celebrar los festivales. Esto quizá es uno de sus más grandes aportes conjuntamente con lo que ha escrito el neoindigenismo. Pero él fue que reunió a casi todos los autores de la época y a las editoras de la época que tenían los libros, porque un libro antes de los 50, ¿no? Costaba carísimo. Casi nadie tenía acceso a la lectura. Entonces él innova, conversa con las editoriales, con los autores y hace lo que se llama el primer festival del libro. Pero el nombre completo es los Populibros peruanos. Esto lo hace ya, funda en 1963 en un conjunto de libros que se le conoce como los Populibros peruanos. ¿Y qué cosa eran los Populibros peruanos? Eran de que nuestra literatura de nuestros autores peruanos, pues todos teníamos acceso, el costo se reduce y de esa manera podemos o pueden haber leído todos los peruanos, los famosos Populibros. En el año de 1982 también funda lo que es el FIPIS PINMA y falleció, falleció en trágicamente en el año de 1983 en un accidente de aviación en Parijas, que es el aeropuerto de Madrid. Allí muere en un incendio antes de despegar la nave, se incendian y mueren todos, todos los pasajeros de esa nave, fatídicamente en el año de 1911. Sus obras, él comienza primero con la poesía en el año de 1955, las imprecaciones, los adioses en el 59, desengaños del mago 1961, poesía amorosa 1963, el vals de los reptiles en 1970. Y entre sus novelas tenemos el ciclo de novelas La Guerra Silenciosa, Redoble por Rancas 1970, El Ginete Insomne 1977, Cantar de Agapito Robles 1977, La Tumba del Relámpago 1979 y La Danza Inmóvil 1983. Todas estas novelas son de carácter indígena, pero ya le conocemos como el neoindigenismo. Y a esto le llama la saga o el ciclo de novelas La Guerra Silenciosa. Y aquí tenemos una de las, de los afiches preparados en esa época, que significaba, que significaba Los Poculidos. Aquí están, miren, ¿no? Hecho el trabajo por el gran Manuel Escorza. Esta es una de las portadas, estas son las portadas de la época en las diferentes ediciones de la obra Redoble o Rancas. Hablemos entonces de ella. Características de su obra. En su poesía, el cambio social y el amor son los pilares. En sus novelas, el heroísmo popular en la lucha por la justicia social y la libertad. Critica y aborda los problemas del Perú profundo. Une el realismo social a la fantasía poética. Atribuye a sus personajes características. El análisis propiamente de Redoble por Rancas. Ambiente, la comunidad de Rancas. Esto está en Cerro de Pasco. Es una, un pueblo, un pueblo que ahora ya es distrito de la provincia de Cerro de Pasco. El tema central, la injusticia social y la lucha del pueblo indígena por recuperar sus tierras. Efectivamente, de sus tierras son despojados por esta empresa transnacional que era el Acerro de Pasco. Los van aislando en sus propias tierras. Entonces surge la lucha para recuperar y ahí todo una mortalidad. Ahí mueren muchos de los pobladores de Rancas. Eso lo vamos a ver más adelante en el sur. Esta, la obra Redoble por Rancas. ¿Quiénes fueron los personajes? Es el gran juez Francisco Montenegro, muy malo, que no atendía ningún derecho de los indígenas. Y Héctor Chacón. Secundarios son los líderes campesinos. Fortunato, otro de los que estaban en contra y contra el dueño de esta empresa, el míster Harry Troller. Agapito Robles, otro líder indígena. El abogado que defendía a la comunidad, Genaro Ledesma, entre otros. ¿Cuál es el mensaje de Redoble? La injusticia y la opresión no permiten la inclusión social para el desarrollo de nuestra nación. O sea, de que a los indígenas se les negaba el derecho a la inclusión, a ingresar dentro de lo que es la convivencia en sociedad. Entonces, ante esto, lo que podemos nosotros señalar, la obra Redoble por Rancas, es la manifestación de un pueblo que son despojados de sus tierras y ante la lucha que tenían que iniciar primero a través de la ley. Y pensando, entre comillas, la justicia, se habla de este gran abogado, Genaro Ledesma. Llegó luego a ser senador de la república en los años ochenta, en los años ochenta. Pero allí resalta a un juez que supuestamente representaba la justicia, pero era identificado o parcializado con la empresa de ese entonces. Y Héctor Chacón no es más que un juez que sirve a las fuerzas del orden para reprimir a todos los que se levantan contra este atropello de sus tierras. Y allí el gran luchador Fortunato, una indígena, conjuntamente con Agapito Robles, se constituye y los más grandes luchadores constantes, a pesar que son capturados y luego muertos, y el pueblo en realidad también juega un papel importado en esta obra. Denunciado por el gran Manuel Escoza. Muy bien, hasta aquí será esta parte de lo que hemos conversado redoble por años. Muchísimas gracias. Hasta otro corte.